¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Zekle y seguimos jugando... ...Carnales, la historia de Dossi. ¿Seguimos en esas que parecen como minas? Pues nada, vamos a seguir jugando. No sé para qué era, pero creo que aquí nos tenemos que ir. ¡Agárrate de mí, carnal! No sé para qué era, pero creo que aquí nos tenemos que ir. A ver, ahora sí agárrate. Muy bien. No sé qué son las cosas que están ahí abajo. Espero sean buenos y amables como el señor Troll. Voy, 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 no sabía que él estaba. ¡Ahí te moriste, hermano! ¡Ahí te morí! Te vas a morir, carnal. Si no te abro la puerta. Pero no tienes de qué preocuparte porque yo estoy aquí. Estoy carnalito. Esos monstruos están haciendo la calacha. Le voy a dar toda la vuelta. Mejor solo lo jalo para acá. ¡Vámonos! 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 Me parece como si estuvieran acá sincronizados al 100. ¡Vámonos! 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 Ahí están los cabrones haciéndole la atalacha ¿Qué estarán haciendo? No sé A lo mejor trabajan para Sauron A ver, a ver, llegas y llegas y llegas y llegas A ver, ¿cómo funciona esta cosa? En el aire al nada No apretes bien los botones Ok, ya se está poniendo difícil esto. Ok, ya se murió. Ay, Dios, 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 Dios. Voy a ir primero ahora con el mayor. Ok, ya se la liberó. Creo que voy a hacer lo que me falla. Es que tienen que esperar hacer el movimiento como que, ah, tengo que ir para el lado. Lo voy a hacer calmado y no importa si me muero. O sea, todo ya me morí varias veces. A veces yo pensé que se iban a caer así. Pero no. Agárralo. Apárate de ahí. Oh, 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 oh. ¡Qué curada! ¡Córrele, carnal! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! No, es la señora ogro Digo, la señora troll Ok, hermano Tú tendrás que ir a hacerlo Eh, ¿no es la? Eh, no hay Eh, no hay Eh, no hay Uy, bien Ahora la señora troll nos va a ayudar Señora troll y nosotros Sí, ¿y los otros? Ay, Dios Ah, no hay Uy, que feo lo mató Todo por jugarle al vergas. Nada más que te cuesta caer aquí en la trampa. ¡Ey! ¡Ey! No puedo hacer nada, perro. No puedo hacer nada. 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 Ok, supongo que lo que hace esto es abrir la puerta. Muy bien. ¡Ah! 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 Ven por mí, ven por mí. ¡Es todo! ¿Se puede volver a subir? ¿Se lo cierro? ¿Se mete? Ok, creo que ya es suficiente. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ayúdenos! ¡Ah! 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 Somos unos asesinos. Yo me quería ir, ¿eh? Yo me quería ir sin hacerle daño. Ustedes miraron. Un beso, ¿no? No lo sé. ¡Ah! No lo sé. Mira qué bonito es. Porque los feos también pueden amar. También pueden amar y ser amados. Vámonos, yo sabía que los que estaban haciendo la talacha no eran buenos, lo veía en su mirar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.